Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Guadalupe Mendoza Coliote y hoy voy a presentar una aplicación utilizando App Inventor. Bueno, para comenzar y retomar lo que anteriormente tomó mi compañera, vamos a mencionar acerca de qué es App Inventor. Bueno, esta aplicación es una aplicación basada en Google que es para crear aplicaciones en el sistema Android. Esta plataforma nos permite crear aplicaciones en dispositivos móviles, ya sea en celulares, en tablets. También es muy importante que tenga un operativo Android porque no se puede utilizar en un sistema iOS. Tiene una facilidad en la programación. También para su creación se utilizan solamente bloques. Y es una plataforma que ayuda a crear material didáctico, ya sea educativo como personal. Bueno, mis materiales fue una computadora, un celular móvil con el sistema Android y un escane QR. En esta ocasión yo no tengo en mi teléfono para escanear un QR, entonces tuve que descargar la aplicación y las imágenes enfocadas a mi necesidad. Bueno, mi necesidad. Actualmente estoy trabajando yo con una pequeña de 7 años. Actualmente viene aquí a mi casa a tomar clases. Y pues obviamente hemos tenido una evolución referente a lo que he aprendido. Estoy trabajando con ella desde hace 2 meses. Y actualmente ya tiene el conocimiento de leer, el conocimiento de multiplicar, de dividir y de restar. Ah, y de sumar. También hemos tenido un avance en la cuestión del vocabulario, de la lectura. Y pues obviamente no he utilizado como tal solamente el hojas o simplemente el dictado. No, no he utilizado la lectura así por simples libros o también he utilizado como lo más básico. No, actualmente yo estoy utilizando material didáctico y uno de estos es la aplicación. Anteriormente hicimos una aplicación de las tablas de multiplicar. Hice la tabla del 2 y la tabla del 3. Ella ya se sabe la del 2 y la del 3. La del 4 estamos teniendo un poquito de dificultad, pero es un proceso lento. Entonces, ahora utilicé de nuevo App Inventor para crear una de inglés. Estamos utilizando esa aplicación para aprender el inglés como los animales. Y pues obviamente esta aplicación ya la habíamos utilizado anteriormente. Y la primera vez que le mostré a la mamá acerca de esa aplicación, pues me preguntó que si esa aplicación era mandada por el profesor. O sea, que si el profesor me las hacía o dónde las conseguía. Entonces le dije que no, que obviamente lo que estoy aprendiendo en mi taller es que estoy creando unas aplicaciones donde yo las creo acerca de lo que quiero que aprenda esta pequeña, se llama Mari. Entonces me dijo, ah, muy bien, qué padre, me gusta mucho. Obviamente le mandé como tal el código, la descargó, porque ya descargó tres aplicaciones, porque he creado tres. Y me ha mencionado que a sus cuatro hijos han estado ahí en bolita. Pues obviamente tiene cuatro hermanos, solamente tiene un dispositivo móvil. Entonces para que estudie la niña, estudian los cuatro ahí juntos. Tiene un hermano de 10 años, sus hermanos más pequeños de 3 y 4 años. Entonces están aprendiendo juntos. Y bueno, la niña, su aprendizaje es visual y auditivo. No sabe nada referente al inglés, como le mencioné anterior. Y mi objetivo es que aprenda lo básico del inglés. Obviamente hemos aprendido también las palabras de buenos días, buenas noches, ciertas cositas que va a necesitar más adelante. Porque ya en secundaria tienes lo que es la materia del inglés. Y pues obviamente debemos tener en cuenta que no solamente es lo básico como la lectura, de que sepan escribir su nombre, o a unas ciertas ocasiones así. Deben aprender más, porque en esta edad realmente son como esponjitas. Adquieren todo lo que les enseñan. Y si le enseñas de una manera, con ciertas estrategias, créanme que aprende muy bien. Durante estos dos meses, actualmente vamos a cumplir tres. Ya la otra semana cumplimos tres meses estudiando, que ella viene aquí a la casa y toma sus clases. De verdad ha adquirido muchísimas cosas. Y no solamente con ciertas cosas muy básicas que tengo en la casa, sino que también he utilizado ciertas letritas, impresas, he utilizado ciertos colores, tenemos muchos plumones, utilizamos todo. Y también la aplicación nos ha ayudado muchísimo. Y aquí, ¿por qué es importante esta aplicación? Bueno, debemos comprender que en la actualidad estamos viviendo en torno a la tecnología. Y sobre todo que los niños más pequeños, pues tienen ya la facilidad de adquirir uno. Entonces, ellos quieren aprender, quieren experimentar, quieren ver. O sea, y aparte porque ellos aprenden también ciertas cosas desde un video, desde una canción. O sea, ya tienen todo referente al internet. Entonces, eso en vez de nosotros como docentes tenerlo como un obstáculo, hay que tenerlo como una estrategia y como una oportunidad. Entonces, esta aplicación nos ayuda muchísimo en cuestión de querer que aprendan. Y también mi niña, como estamos aprendiendo y todo ese tipo de cuestiones, ella lo utiliza dos veces a la semana. Y ya después aquí, aquí en la casa, volvemos a estudiar con la aplicación. La utilización de la aplicación, la utilizamos cada tres veces por semana. A veces le mando un mensaje a la mamá, me comunico con ella y le menciono que no se le olvide de cuestión de lo del inglés y de las tablas de multiplicar. Entonces, ella se pone a estudiar con sus hermanos y ya viene aquí, me platica sobre cómo le fue, sobre qué así sabe un color. Ya se sabe tres colores de once. Entonces, me dice que se está aprendiendo los otros, pero que también trabajemos aquí. Ella realmente le gusta mucho la aplicación y le gusta trabajar, le gusta estar acá estudiando, haciendo tarea, o sea, le gusta mucho aprender. Eso sí tiene la motivación. Y mi aplicación es así. Obviamente, aquí la tengo descargada. Y si apretamos uno... Realmente, esta aplicación está muy bien creada y también tiene como un botón para salir. Entonces, vamos, la pegamos acá y ya, se sale de la aplicación. Volvemos a entrar y tenemos nuevamente lo que son los animales con sus colores. Y eso ha sido todo. Muy bien, me parece muy bien tu proyecto. Ya te lo había comentado. Casos reales o las situaciones reales. En mi base aquí de manera personalizada. No sé, maestra Gaby, ¿tienes algún comentario o algo? Pues a mí me encanta la pasión con lo que le explica a Dani. Creo que es lo que más resalta. El hecho de que hasta lo dice y lo explica sonriendo. Yo no puedo hacer eso, me cuesta mucho. Pero Dani lo cuenta con mucho ánimo. Y en especial, pues, se deja ver esta parte, ¿no? Que es algo que está disfrutando. Independientemente de todo. Eso creo que me gusta mucho. Y el hecho de que nos dice, uso todo lo que está al alcance. Y de lo que más me ha servido es esta herramienta. Entonces, esa es creo que siempre la intención que tenemos los maestros. Que todo lo que les enseñemos realmente sea útil para su vida en la formación profesional. Pero también en cuestiones como de lo que tienen ahora, ¿no? Tal vez no son ya ni licenciados en o licenciados en. Pero están en ese proceso, en ese camino. Y qué bueno, Dani, que lo estás usando y que te está yendo muy bien con esta niña, con Mari. Pues, espero que todo siga marchando muy bien. Y que sigas usando las herramientas a tu alcance para poder enseñar. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, la idea es exactamente eso, ¿no? Tenemos la tecnología. Alguna vez les he puesto el video de encienden los celulares. La clase comienza donde el ponente, se llama Frank, habla precisamente de esto, de que en muchas escuelas vemos todavía el logotipo de prohibido el uso de celulares, ¿no? En el salón de clase. Yo les comentaba a las chicas que a veces me he preparado álgebra, cálculo, trigonometría. Y alguna vez me tocó en una escuela donde los alumnos estaban con Photomap. Photomap es una aplicación que le tomas foto a la ecuación y te la resuelve. Entonces, caché a uno de ellos con Photomap. Digo, ¿qué haces? Obviamente yo ya conocía la aplicación. Ah, nada, profe, y esconde el celular. Y un apenado. No, no, muéstrame, no me estoy enojando. ¿Qué haces? Pues, estoy utilizando Photomap. ¿No la conoce? Sí. Estaba más o menos a medio salón. Me paso enfrente y le digo, a ver, pónganme atención, sin enojarse. Y no me voy a enojar, no va a haber consecuencias, nada. Levánteme la mano, aunque lo esté haciendo escondidas. ¿Quién está usando Photomap? Al menos el 80% del grupo lo estaba haciendo con Photomap. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo con Photomap. Y todos se quedan bien así como de, en serio nos está diciendo todo el maestro. Leo, pero hay una condición. A quien yo me voy a agarrar a alguien al azar, me lo va a explicar. Oiga, ¿y puedo utilizar Photomap para irme guiando? Sí, por supuesto. Al final me preguntó el director, oye, ¿cómo lo hiciste? Leo, ¿por qué? Porque hicieron el S&M Senegal y tu grupo salió muy bien. Le comenté la estrategia y me dijo, no te creo. Sí, de verdad, les dejé utilizar estas herramientas, ¿no? Y ya de ahí en adelante entraban a la clase y luego a veces que veían que estaban jugando fútbol. O algo así, previo a la clase, porque mi clase continuaba, bueno, después del descanso. Dejaban lo que hacían y me voy a la clase del profe. Porque era el puro gusto de dejarlos utilizar el celular en clase, ¿no? Y es lo que le digo a las alumnas. Eso es a lo que ustedes se van a enfrentar hoy en día. A que los alumnos, esto, no verlo, el celular, no verlo como un enemigo, sino como un aliado muy bueno. Y bueno, lo estamos viendo ahorita con los proyectos que me están demostrando las chicas. Muy bien, Dani, y muy bien tu pasión. Me encanta mucho la forma también como trabajan todas, obviamente, todos y todas como trabajan. Y pues muchas felicidades también a ti. Bien, Billy, ¿cómo andas, Billy? Bien, prefe. Sí, perfecto. ¿Cómo va tu esperancito? Ya acabó. Ya acabó. Perfecto, ya merece premio. Sí. Ya, ahora sí, ya voy a comentar. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Maestro, maestra, compañera. Mi nombre es María del Pilar Maceda García. Y bueno, anteriormente, obviamente, mis compañeras les habían mencionado cómo es que funciona la app. Y bueno, ahora yo les voy a platicar de manera muy sintetizada. El cual yo me enfoqué porque, igual que a mi compañera Dani, a raíz de la pandemia, muchas personas me preguntaban, ¿no? De que cómo iba, pues, mi carrera, ¿no? Que sí, sí, de verdad me gustaba. Y yo, pues, obviamente, pues sí, ¿no? Sí, me encanta mi carrera. Y me empezó a gustar descubrir las cosas que, pues, ya estábamos viendo, ¿no? Como actualmente nos dicen, ya están más futuros licenciados y licenciadas que otra cosa, ¿no? Entonces, pues, varias personas me decían que si daba clases o si daba algún curso. Entonces, yo me sentía como con el miedo de poder intentarlo, ¿no? De decir sí o decir no, porque a veces como que uno se va creando esas limitaciones, ¿no? Posterior a eso, pues, yo me atreví a empezar a dar clase. Ya voy a hacer dos años que estoy trabajando, pues, con pequeños. Y empecé con lo que a lo mejor yo creía que jamás iba a trabajar, ¿no? Que son personas con discapacidad intelectual. Tenía un poco de miedo, lo acepto, porque yo creo que, pues, todos decimos, no creo que lo pueda hacer. Sin embargo, yo creo que ustedes como docentes nos dieron esa seguridad de hacerlo, ¿no? De que, pues, inténtalo si puedes. Y bueno, en este quinto semestre, obviamente el ingeniero Antonio Toriz Cureño nos enseñó App Inventor. Yo tuve algunos problemas de salud, en el cual, pues, yo creo que todos estuvieron integrados, pero, pues, como ustedes lo mencionaron, no hay como que límites o algo que me impida hacerlo. Y bueno, yo estoy trabajando más con una pequeña que tiene cinco años, la cual no entendía la parte de los opuestos. Entonces, yo estoy, bueno, yo me enfoqué más en los opuestos, que a ella se le complicaban y que la mamá me comentaba. Entonces, yo aproveché los días que la veía a ella para poderlo generar. Esto era para que tanto ella me compartiera lo, bueno, lo que, pues, a lo mejor sus colores saboritos, a cómo es que a ella le hubiera, cómo le gustaría a ella, pues, ver ese tipo de trabajo, ¿no? Esa tecnología, aparte, hay que tener en cuenta que ahora los pequeños, las nuevas generaciones, están ante un dispositivo electrónico, ¿no? Pero obviamente eso también hay que enseñarles a hacer el buen uso de esas herramientas, ¿no? Para ello, yo generé mi app primero en la computadora. Posterior a eso, yo lo descargué en un, bueno, en QR, en mi teléfono. Y bueno, la problemática fue los opuestos. Los opuestos, para mi alumna, yo que creé esta app, la tengo aquí en mi teléfono. No sé si se logra ver. Aquí está. ¿Sí se logra ver? Se ve muy blanco este Pili. No sé si lo puedes acercar un poquito más. A ver. Tu teléfono se ve completamente blanco. A ver si producción, producción, a ver si se puede ayudar producción. Eso. Bájale un poquito más el brillo. Ahí está, más o menos. A ver, acércale un poquito más a la pantalla. Ahí está. Ajá, se ve un poquito mejor. Sí, bueno. Ay, perdón. Sí, no se ve tan bien. Bueno. Yo le, que bueno, yo le comentaba a la pequeña que, pues, que le gustaban, ¿no? Los personajes. Bueno, yo creo que, bueno, a lo largo de la carrera, hay que tomar en cuenta que uno como docente, a veces como alumno, ¿no? Nos tocó que, pues, los típicos maestros de que es lo que yo diga y el material que yo te traje y no me importa si te gusta o no te gusta, ¿no? No estamos, estábamos tan acostumbrados a lo tradicional, que bueno, o sea, ya ahorita ya se está saliendo como que un poquito ya, eso ya se está dejando un poquito atrás y digo, qué bueno, porque entonces ya nos dan un poquito más de oportunidad, ¿no? Y oportunidad también a las nuevas generaciones, ¿no? De que, pues, también lo que yo opine o lo que yo crea que es, pues, lo correcto, pues, también vale. Y entonces, por eso yo, yo, yo sentí necesario y yo lo sentí correcto poder realizar esta herramienta con el UTMA, la cual, les vuelvo a repetir, me, ella también me estaba externando, pues, ¿sabe qué maestra? Pues, yo creo que también quedaría este, o le digo, ¿qué imagen crees que te sea más fácil identificar y que tú me puedas explicar? Entonces, ella me empezó a decir, ¿no? Yo dije, ay, tiene razón, ¿no? Y a veces uno cree que, pues, ya está como que súper guau nuestra aplicación y al final de cuentas, esas pequeñas aportaciones hacen como que una gran diferencia, ¿no? Y dice, tienen mucha razón, ¿no? El cómo es que siempre hay que trabajar en equipo y cómo es importante respetar y validar lo que las otras personas también nos aportan. Entonces, para ello les voy a presentar a continuación una parte de mi proyecto que trabajé con mi pequeña para que, para que lo puedan ver. Nos encontramos con mi alumna, la cual nos va a enseñar el por qué diseñamos la app. Cuéntanos el app, Zoe. Mira, la app es muy fácil. Tini, este, ¿nos podrás proyectar lo que estás mostrando? Porque nada más te ves tú. Aquí. Ok. Y luego. Sí, profe. Sí, muchas gracias. ¿Ya lo ven? Danos un momento. Ahí está, está compartiendo. Listo, ahí está en YouTube. Si quieres ponerlo. Entonces, lo voy a presentar junto a mi alumna, que es con la que estoy trabajando, y que obviamente se lo hice debido a lo que ella requería. Nos encontramos con mi alumna, la cual nos va a enseñar el por qué diseñamos la app. Cuéntanos el app, Zoe. Mira, la app es muy fácil de usar. Son de los opuestos. Muy bien, a ver, ¿en dónde tenemos que ingresar? Aquí. Ok. Y luego, ¿qué nos enseña? Limpio. ¿Qué es limpio? Cosas limpias. ¿Cómo qué? Como tazas limpias, como pintos limpios. Muy bien. Y luego? Sucio. Sucio es pintura, sucia en la cara. Ok, muy bien. Derecha. Nuestra derecha, aquí está. Izquierda, aquí está. Arriba. Arriba. ¿Y luego? Abajo. Largo. Largo. ¿Tú tienes el cabello qué? Largo. Ah, muy bien. Y corto. ¿Y corto? Corto. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. ¿Y cómo cerramos más atrás? Oh. Muy bien. ¿Es muy fácil de usar? Sí. Y no requerimos de internet, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Lo entiendes muy bien, verdad? Sí. ¿Se te hizo muy fácil? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Y les adiós. 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 Bueno, como pudieron ver, ella me ayudó también a explicar la app, cómo es que estaba funcionando. También tiene un problema de, de un poquito de miedo, ya que, como yo platiqué primero con la mamá, ella tenía un problema del cual está, bueno, su papá está como que acostumbrado a como que a gritarle mucho, ¿no? Llamarle mucho la atención. Entonces, creó un poco de inseguridad en ella. Entonces, el que yo le llegase a preguntar algo tenía miedo como que de responderlo, ¿no? Se crea esa inseguridad, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, todo comienza desde casa. Yo, para ello, les vuelvo a repetir, la tomé en cuenta para ayudarla un poco más a su seguridad, obviamente, que ella viera que, que sí vale lo que ella dice, que es una niña muy creativa, que, que tenga esa, esa confianza y esa seguridad. Y que, al final de cuentas, me apoyó a mí, ¿no? Que no, que no vea que solamente a lo mejor es darle el gusto a alguien más, sino que al final de cuentas, ella también lo puede hacer. O sea, que no, no hay como que un límite, el límite que a lo mejor le estaban creando a ella. Me siento, me siento bien, porque me siento con la seguridad de que sí le funcionó, de que me dio las gracias, de que fue algo interesante para ella. Y de que, al final de cuentas, lo estuviéramos haciendo juntos, les voy a mostrar mi A, en la cual ella escogió el logo, que es una mini. Y, obviamente, aquí está, que nos dice las, lo, bueno, lo que yo copé con ella. Limpio. Que fue limpio. Sucio. Sucio. Derecha. Derecha. Izquierda. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Largo. Corto. Y ella quiso que el botón de apagado quedara de este lado, y que, pues, todo fuera de color rosa, ¿no? Porque es color favorito. Entonces, ya nada más le presionamos aquí, y, pues, en automático nos bota a nuestro, a nuestro menú principal. Tomando en cuenta que a veces, bueno, yo también lo consideré, que es muy importante, porque a veces, queremos hacerlo de manera digital, pero no contamos, a lo mejor, la familia no cuenta con internet, ¿no? Hay que ver como que esas necesidades que se tienen, ¿no? Hay que tomarlas en cuenta. Sin embargo, pues, yo dije, ok, cuando el maestro de verdad lo estaba enseñando, dije, ¿cómo es que con un código, pues, ya lo tengo en el teléfono, ¿no? Así como de que, ¿cómo es que, qué pasa? ¿Cómo es que sucede todo eso, no? Bueno, se me complicó, la verdad, sí, se me complicó, pero me siento, me siento muy bien, porque lo pude realizar. Y, bueno, yo le comentaba a la mamá que, obviamente, no se necesitaba internet, que solamente ya instalado, quedaba, y, pues, funcionaba, ¿no? Entonces, me dijo, guau, qué padre, entonces, ¿se puede solamente de eso, o se pueden de varias cosas? Y yo, no, no, pues, se pueden de varias cosas, ¿no? O sea, como a lo mejor, ya vieron que mi compañera manejó lo de señas, mi compañera tablas, colores, o sea, tienen un sinfín, ¿no? O sea, como que, como dicen, tú mismo te vas creando tus límites, ¿no? Y tú solito te vas abriendo todos esos caminos, por así decirlo. Y, bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pili. Quiero decir que sí, efectivamente, Pili ha tenido una evolución muy buena del semestre anterior que tuve clases con ellos, obviamente, y ahí está presente. Sí le di una muy buena llamada de atención en su momento. Yo creo que también le hice reflexionar mucho. También, sí, agradecer públicamente la confianza de mi, sabe que, profe, me pasa algo, tengo tal situación. En el que me permitiera también aconsejarle, puedes hacer esto, y que se está dando la, o sea, la parte real de crear tu propia app en referencia a escuchar a los niños, ¿no? Yo a lo mejor con niños, sí, de repente, soy medio gritando, a lo mejor soy más autoritario que mi esposa, en ese aspecto, sí. Pero yo creo que también en ese aspecto del papá sería muy diferente de decir, a ver, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Incluirlo, ¿no? En las actividades, a veces de casa, en las actividades de, ok, quiero que lo dibujes, vamos a dibujarlo juntos. Tú dibujas uno, yo dibujo otro, ¿no? Tener ese grado de independencia a veces pasa. Yo, actualmente, le comentaba al grupo que si el material en físico es malo, de nada sirve digitalizarlo si va a ser igual de malo. Entonces, esa es una realidad misma. Ahora, a nivel preescolar, le comentaba también al grupo que he visto que las profesoras están enfocando más porque los niños, y los papás, que sepan, bueno, salgan sabiéndole de escribir cuando no es la etapa. Están en la etapa de reconocimiento, una motricidad, motricidad fina, el relacionarse, lo que es el aprendizaje a través de las áreas lúdicas. Y los papás están enfocando más en que salgan leyendo y escribiendo, cuando esa etapa va más enfocada a primaria. Sí creo que se está destruyendo en ese aspecto el nivel preescolar, y los papás lo están permitiendo. Sí hay cosas que obviamente sí deben de saber, pero no es así como de ya ser expertos en una etapa que todavía no les corresponde. Sí, es verdad, los niños son como una esponja. Sí, sí hay, de repente pongo aquí mi niño con la computadora y igual lo hago, hago que haga dos o tres cosas y ya las hace. Pero creo que también hay etapas de crecimiento, ¿no? Para cada uno de ellos. En mi percepción, a lo mejor yo estoy mal, pero en ese aspecto, qué bueno que Kipil estás en esa parte de ver la problemática. Siento que también de alguna forma te ha servido de terapia para ti para decir, bueno, creo que no soy la única persona que tiene en algún momento algún problema. Hay personas que tienen igual, a veces, problemas mucho más fuertes que el mío. Y creo que ese vínculo con la niña de decir, estoy haciendo algo por mí misma y lo estoy haciendo para alguien más, creo que ese es uno de los vínculos más fuertes en el área de la educación. De decir, estoy cambiando vidas, ¿no? Estoy cambiando vidas y las estoy cambiando para bien. Muchas felicidades, Pili. Maestra Gaby, no sé si gustas tú también mencionar algo. Sí, también. Pues me parece algo muy bonito el hecho de que Pili en su trabajo haya tomado en cuenta a la niña. Porque generalmente lo que hacemos es tomar en cuenta nada más el tema, el tiempo y lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y a diseñarlo, lo que el maestro Antonio pidió y ya. Y Pili hasta este momento pues hemos visto cómo ella tomó en cuenta a la niña en sí. Ella dijo, lo hice de rosa porque es su color favorito. Puse aquí a tal personaje porque ella me dijo. Entonces creo que eso es algo que me hace reflexionar mucho como docente, ¿no? El hecho de qué tanto estamos involucrando a nuestros alumnos en los materiales, en las clases, en las cosas que hacemos. Porque también son importantes, a fin de cuentas es algo para ellos. Y es lo que Pili hizo, ¿no? Con ese trabajo algo para la niña. Pero donde la niña también aportó bastante. Entonces creo que eso es algo que sobresale mucho de tu trabajo, Pili. Y bueno, por supuesto también el hecho de que me parece que eres una chica con mucho potencial. Tienes una habilidad oral impresionante. A mí me gusta mucho escucharte porque eres muy buena. Y creo que algo que debes saber es que realmente tienes ese potencial y esas habilidades. Solamente falta que sigas adelante en ese aspecto. Como bien dices, Pili, pudo haber cosas difíciles, pero eres muy buena. Entonces creo que solamente debes esmerarte más. Debes creértelo primero. Y debes aplicarlo. Y sobresa aplicar, mejorar. Entonces que no solo se vea que eres buena en la habilidad oral, que bueno, ya lo sabemos. Sino que también vean, soy buena diseñando diapositivas, ¿no? Por ejemplo. Entonces solamente eso, Pili. Mucho ánimo y muchas felicidades también. Muchas gracias. Muy bien, Pili. Muchísimas gracias. Bueno, Kat, ¿cómo andas? ¿Tú nos dices? ¿Estás lista? Voy, voy, voy. Muy bien. ¿Tú nos indicas? Sí, claro. Así que el tiempo está abierto para ti. Listo. ¿Vas a proyectar algo? Sí. Perfecto. Alan, el tiempo es tuyo. ¿Ya se ve, profe? Ahí va, ahí va, ahí va. Va con calma. Listo, ya se ve. Ah, ya me veo, ¿verdad? Ya se ve. Aquí. Aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katia Rosa Romero. Estoy en la Universidad Álvar. Estoy en la licenciatura en Procesos Educativos en el quinto, en el grupo A. Este, bueno, hoy voy a presentar cómo fue, o más bien, qué aplicación fue la que cree la creación de una app educativa usando App Inventor. Bueno, el motivo por el cual realicé esta aplicación es por la necesidad de que, bueno, el cual tuvo mi hermano, pues al ver que existían conceptos de materias como español y física que no entendía, decidí realizar esta app que permitiera que mi hermano pudiera repasar de una forma didáctica y fácil, y qué mejor, utilizando el dispositivo móvil, que actualmente todos los chicos de hoy en día jamás dejan de usar, y obviamente mi hermano usa el celular casi las 24 horas, entonces creo que implementar esta herramienta fue algo que le va a ayudar a repasar conceptos que se le dificultan. ¿Cómo funciona? Bueno, esta aplicación está programada para que por medio de la voz pueda ejecutar algunas acciones, es decir, que cuando hablas y dices una palabra clave, te puede mostrar ya sea un concepto, bueno, te puede decir ya sea un concepto o te va a mostrar una imagen, así como también puedes saludar y te mostrará de igual manera, te va a responder de igual manera con un saludo. Bueno, bueno, en el saludo, voy a hacer la demostración, aquí puse porque creo que no se va a ver en la pantalla, este, la, bueno, o si se ve, ¿se ve, profe? ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, 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 sí dice presionar para hablar. Hola. Hola, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Perfecto. Entonces, este, esa es la parte del saludo. Ahora, por medio de, este, una palabra clave, voy a, este, por ejemplo, voy a decir conectores y me va a mostrar ya sea una de estas, este, imágenes que se muestran en pantalla aleatoriamente y me va a decir, eh, aquí tienes. Conectores. Aquí tienes. Eh, no sé si se vea. Bueno, pero te muestra, este, una imagen aleatora que es, este, referente con los conectores, algún ejemplo, y se elimina. Como tienes el filtro, perdón, no se ve, pero se ve en las diapositivas, no te preocupes. Ah, ok. Bueno, entonces lo voy explicando nada más. Y, este, bueno, y me va a mostrar alguna de estas, la, ya sea la primera, que tiene algunos ejemplos, la segunda, o la tercera imagen. Eh, al momento de que yo diga conectores, como vieron, bueno, como escucharon, me va a decir, aquí tienes. En la parte de conceptos de física, me va a leer algunos conceptos, ya sea fuerza, velocidad, o inercia. Eh, fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Ejemplo, levantar un peso, arrastrar un objeto, o empujar algo. Velocidad. Magnitud física que expresa el espacio recorrido por un móvil en la unidad de tiempo, y cuya unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Inercia. La inercia es un fenómeno físico que consiste en la oposición que presenta un cuerpo a cambiar su estado de reposo o movimiento. Ejemplo, cuando una persona va de pie en camión a cierta velocidad y al frenar ocasiona que la persona pueda caer hacia adelante, es decir, la persona de pie cambia su estado de reposo a movimiento porque se mueve cuando frena el camión. Otro concepto sería el de preposiciones. Tuvo dificultades. Bueno, mi hermano tuvo dificultades en este tema, entonces decidí también poner algunos ejemplos de las preposiciones y con ello su definición. Preposiciones. Las preposiciones son nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración. Se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo o posesión. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Otro tema más, bueno, otro tema más que fue el que se le dificultó es las leyes de Newton. Entonces, pues, en esta ocasión yo la programé que cuando presiones el botón para decir la palabra leyes de Newton, te va a mostrar ya sea la ley, la ley de Newton la 1 o la 2 o la 3. Entonces, entonces, este, la imagen contiene su definición y un ejemplo. Leyes de Newton. Aquí tienes. Ay, no sé si se ven, si sí se ve. Bueno, pero te muestra algunas y si le dices otra vez leyes de Newton te va a mostrar, por ejemplo, la 2 o ya sea la 3 o la 1. Bueno, después, también se le dificultó el tema de partes del poema. Entonces, si dices partes del poema te va a mostrar ya sea la definición, la sinalefa, la rima, el verso o la métrica que son las partes de un poema. Voy a hacer una demostración. Partes del poema. Verso. Cada línea o renglón de un poema. Partes del poema. Rima. Coincidencia de sonidos entre verso y verso. Y bueno, esa es, este, así le vas diciendo partes del poema y aleatoriamente te va a mostrar ya sea la métrica, el verso, la definición, la sinalefa o la rima. Y, pues, ya sería por último el botón salir que yo también le añadí. Entonces, solo le das clic al botón y automáticamente te saca de la aplicación. Bueno, pues, este, esta aplicación yo la tomé muy en cuenta porque, bueno, en mi hermano tiene como que en este tiempo de pandemia, pues, se desesperaba porque le dejaban muchísima tarea. Entonces, tenía que repasar, tenía que hacer algunas cosas. Los conceptos de leyes de física no le entendía muy bien. Entonces, se enojaba mucho porque, pues, se desesperaba de tanta tarea y todo. Entonces, pues, dije que le iba a ayudar a que pudiera entender esos, este, esos conceptos del tema de español o de, de la materia, perdón, de español o física. Entonces, pues, este, actualmente los chicos, pues, usan las 24, este, horas el teléfono. Entonces, creo que es una herramienta muy buena que le va a ayudar porque solamente pone un audífono, o sea, pone los audífonos, puede decir la palabra y puede estar repasando. O también puede, este, por ejemplo, cuando tiene una exposición, no sé, se le olvida, ¿no? O, no sé, por los nervios, también se le olvidan los conceptos. Entonces, este, puede transportarlo, utilizarlo en cualquier momento para que cubra la necesidad y con ello, pues, pueda aprender y tener, y conseguir un aprendizaje significativo de una manera didáctica y fácil. Que, además, lo, le, le, le va a ayudar a, pues, a entender los conceptos que se le dificultan. Gracias. Eso sería todo. Muy, muy, muy bien, Kat. Ya en algún momento te había comentado que, este, que me gustó mucho tu, tu aplicación. También, la, eh, problemática que estás, eh, tomando en cuenta, que ya desde hace algunos, eh, meses habíamos platicado respecto a la situación de aprendizaje de tu hermano, que no es nada malo, simplemente, como se menciona en el área de la educación, cada quien va a su ritmo. Hay, hay gente que es muy visual, hay gente que es muy kinestésico, lógico-matemático, etcétera, etcétera, y, pues, eh, en ese aspecto, pues, obviamente, lo, lo enfocaste a una problemática en casa, ¿no? Donde tenemos, hay un aprendizaje que, eh, que, que se va dando esa evolución de, para bien. Eh, yo creo que tu app, no sé, la nuestra, Gaby, tiene un sinfín de aplicaciones, incluso los temas que ellas están presentando. A veces ni siquiera en congresos de, de, de posgrado en educación se ven. A veces ni siquiera en ese nivel se ven. Yo les comentaba a las chicas que muchos de los temas que ellas están proponiendo hasta pueden ser temas de tesis, ¿sí? Porque realmente son muy, muy buenos. Viene mucho la tendencia de innovación. Eh, y yo les comentaba en algún momento, cuando empecé, hace un año, con el grupo que acaba de egresar de procesos, a presentar algo de Avinventor. Y se lo propuse, eh, en ese momento a Angie. Estaba, este, Lupita. Estaba el maestro Oscar. Y, y, e hice la propuesta. Creo que también estabas tú, ¿no, Gaby? Cuando hice la propuesta. Hace un año no estabas tú, no. No creo que no estabas tú. Eh, todo salió porque en algún momento, yo trabajando para ULAP, cerca del ULAP estaban unos señores que vendían papas. Y su niña, una niña como de unos tres años, estaba con el celular. Estaba como un clásico niño que está aquí con el celular. Y, pues, digo, digo, pues, me voy a acercar discretamente a ver qué es lo que estoy ordenando a mis papás, ¿no? Digo, pues, ha de estar viendo, pues, no sé, Pau Patrol, Peppa Pig, o algo así. Pero no. Los papás, a lo mejor, digo, y sin discriminar nada, se veían como que tal vez no tuvieran más allá de estudios de prepa. Digo, a lo mejor yo me podría equivocar. A lo mejor estoy prejuzgando mal, ¿no? Lo que me interesó, o lo importante aquí, es de que la niña estaba en el celular aprendiendo la tabla de multiplicar del uno con una app. Después estaba, decía, descubre los animales. Ponía en el celular, unía los puntos digitalmente. Y después, no sé, aparecía una jirafa. Después tenía que seleccionar la imagen de qué animales. Presionaba la imagen y decía, jirafa. A partir de ahí, y, pues, promoviendo la parte de movimiento Steam, que hoy en día viene muy fuerte, la innovación y la creatividad, que ellas deben también vivirlo y posteriormente promocionarlo ante sus alumnos. Y si quiero hacer algo así, me propuse a investigar cómo generar una app. Yo no sabía nada de apps de entrada. El hacerlo, comprenderlo y posteriormente transmitir el conocimiento, creo que ha funcionado y ha funcionado bastante bien, porque me da mucho gusto que las problemáticas que se viven en la vida real se están solucionando exactamente en la vida real. Y, pues, muchas felidades también, Kat, por tu trabajo. Tiene mucho, mucho, mucho futuro, mucho, muchas áreas. De repente me vieron muchas ideas de incluso niños que tienen problemáticas con, no sé, síndrome de Asperger, que no se pueden comunicar u otras cosas, ¿no? Sí, maestra Gaby, no sé si te gustes complementar algo. Sí, Katy, pues, realmente es un trabajo que me parece muy apropiado para trabajar conceptos, especialmente creo que, me imagino que tu hermano es de secundaria. En este aspecto es donde ya uno necesita conocer conceptos, manejar conceptos tal vez con terminología mucho más compleja. Y es lo que tu app tiene. Tal vez no es tanto como de una interacción o alguna cuestión lúdica, porque un chico de secundaria necesita conocer aspectos teóricos. Entonces creo que es lo que tu app refleja mucho, esta parte de conceptos, que es lo que de pronto necesitamos. Exactamente como dice el maestro Antonio, también es como que el parte de agua es para seguir. A mí me parece que los conceptos es lo primero, ¿no? La base. Pero podemos seguirla trabajando. Así que, Katy, yo te interesa que pudieras seguir como que trabajando con este mismo proyecto, porque exactamente es muy bueno como para todos los que han presentado, muy bueno, es como para una idea de tesis. De pronto es lo que más trabajo cuesta a los alumnos. Y se dice, ¿qué voy a hablar de mi tesis? Bueno, la tesis busca solucionar un problema con una idea educativa. Entonces ya lo tienen, es básicamente esto. Esta es la base, Katy. Puedes seguirlo trabajando precisamente para que tu alumno logre, tu hermano, hermano alumno, llegue a la comprensión total, que es lo que dijiste, es lo que le cuesta. Porque no estoy segura si con el escuchar el concepto ya lo entienda. Puede que sí, pero tal vez el siguiente paso sea ahora hacer ejercicios dentro de esto mismo que ya tienes, para que ahora sí se llegue a un aprendizaje y una comprensión significativa del tema de física o de español. Pero es una base muy buena, entonces yo te invitaría a que las sigas trabajando, porque muy seguramente te puede ayudar bastante bien como para que este trabajo de tesis. Así que bueno, ya está, ya está casi hecho. Muchas gracias, profe. Muy bien, muchas gracias, Katy. Y Susi, ¿cómo vas? Susi Guadalupe. Sí, profe. Voy a presentar. ¿Estás lista? Adelante. Bueno, ya como resumiendo de todo lo que hablaron de la aplicación. Bueno, sabemos que es como una herramienta muy fácil de utilizar. Y no es necesario como que tengas esta, llevar esta licenciatura de hacer aplicaciones, ¿no? Personas que tengan un teléfono, una computadora o un dispositivo pueden hacer estas aplicaciones y de manera muy fácil. Esto ya va a depender de lo que necesites y eso también depende del tiempo que te vas a llevar por la aplicación. Entonces, el sistema es que el que está manejando es un operativo Android. Bueno, esto es, como habíamos dicho, muy fácil. Puede utilizarlo jóvenes, adultos, personas de tercera edad. Con la ayuda de esta aplicación, crear aplicaciones que, como nos dejó el profe, hacer algo para que ayudemos a las personas. Y con la herramienta tecnológica que muchas personas ya están utilizando, pues, complementar este aprendizaje. Y sigan aprendiendo un poco más, pero de una forma más interactiva. Yo considero que esto es como que ya no es necesario tener como un libro físico, sino desde tu teléfono, después sin indicamiento. Puedes estar trabajando. Puedes utilizar estas aplicaciones de una manera muy fácil. Bueno, esto ya lo habían dicho. Bueno, mi problemática fueron dos. Como yo ayuda a mi primo con sus estudios y para que comience a aprender, él está cursando sexto de primaria y ya casi va a salir. Ya está para ingresar a secundaria. Entonces, ahorita, desde que empezó la primaria hasta ahorita no ha llevado el idioma inglés. Entonces, sabemos que realmente hablar inglés es muy fundamental ya para este tiempo, porque ya saber inglés y aprender a utilizar las herramientas tecnológicas realmente ya es necesario. Entonces, yo, con mi aplicación, pues, de aprendiendo colores, que está dirigido para mi primo, para que, pues, comience a entrar como en este contexto del idioma inglés, es para que pueda aprender. Y la otra, la otra problemática que vi fue con mi hermano, y también está dirigida a lo mismo del idioma inglés. Entonces, él se encuentra trabajando en un restaurante. Y en su trabajo, pues, llegan muchos extranjeros de, pueden ser de diferentes idiomas que hablen, y, pues, a veces cuando están todos saturados, mi hermano tiene que ayudar. Él está en la área de barra, pero él tiene que ayudar entonces a, luego, a los meseros. Entonces, me comentaba, y me estaba comentando sobre esta situación, que no sabe inglés, y luego las personas que llegan, pues, hablan de otro idioma, ¿no? Entonces, es difícil comunicarse para él. Entonces, con la aplicación que dejó el profe, dije, bueno, aquí aprovecho a hacer dos aplicaciones, y para que realmente ayude a mi hermano, hice como un traductor de voz, que va a enseñar el idioma inglés, el francés, el italiano, y hasta el alemán. O sea, en una misma aplicación, vas a tener, ya no es necesario que salgas a buscar otra aplicación, o busques otra, otro idioma, no. En la misma aplicación, encontrarás todos esos idiomas, y que lo puedas traducir y saber cómo se escribe. También, bueno, con esto queremos lograr como que su aprendizaje, tengan como para utilizar, y sean como más hábiles en esta forma de la memoria, y que sea como, nos ayuda como a mejorar también nuestras habilidades. Y podemos decir que con esto puede ser más creativo, para solucionar problemas, como habíamos dicho anteriormente, de sus conflictos que tiene, uno de sexto de primaria, y uno que se encuentra trabajando. Y también para como que este razonamiento o habilidad mental, que yo creo que aprender inglés, te va a hacer que aprendas y tengas estos movimientos muy fáciles de, si ya aprendiste el idioma inglés, poder aprender otros idiomas también. Y mi aplicación considero que es muy visual y auditivo. Entonces, puedes escuchar, si no puedes leerlo, lo puedes escuchar, y así vas a comenzar a aprender este idioma inglés. Bueno, como aquí les muestro, tienes que elegir una cuenta, y de ahí te va a pasar a la aplicación. Como yo ya estaba registrada, directamente me va a aparecer donde tengo mis proyectos, y lo mejor de esta aplicación es que si no terminas tu proyecto, se va a quedar guardado, y exclusivamente el propietario puede ver estas aplicaciones. Entonces, aquí como les muestro, es lo que va a aparecer cuando comiences a crear tus aplicaciones. Entonces, aquí estoy mostrando la aplicación que realicé de traductor, que se llama Aprendiendo Inglés, y como muestras, yo lo puse como tablet, para que sea más fácil para mí, para visualizar cómo va diseñando mi proyecto, y entonces puede ser en celular o en tablet, yo en mi caso fue en tablet. Y aquí como podemos ver, le va a apachurrar el botón donde dice traductor de voz, y tú como persona vas a decir lo que quieras, y entonces luego lo vas a traducir en español, en francés, en inglés, italiano y en alemán. O sea, en una sola aplicación, vas a tener estas todas en idiomas, en una sola, sin necesidad de entrar en otras. Y bueno, va a aparecer el visor donde se muestra cómo va avanzando la aplicación, y nos va a aparecer en otro lado, que vamos a entrar a bloques, donde todo lo que vamos a diseñar para que ya la aplicación pueda funcionar. Entonces, le voy a mostrar cómo quedó al final. Esta es la de traduciendo de voz, y entonces como le habíamos dicho, le voy a apachurrar aquí o dar clic, y voy a decir algo. A ver, cuando está en… ¿cómo se llama? En… en otra videollamada no funciona, pero ahorita me cambio al otro. ¿Me permite pasarme al otro, profe? Sí, sin problema. Y entonces, por eso escogí como estas dos abiertas, aplicaciones, porque en un lado, se lo brinde a mi primo para que, pues, antes que entre a la secundaria, se dé como esta idea de saber de los colores y comience a aprender un poco más, para que cuando llegue, pues ya no tenga esto de que no se sabe nada. Y por parte de mi hermano, cuando están en sus descansos, o cuando se encuentran, llegan en el metrobús, entonces ahí comienza a tener como esta relación con la… con la… con la aplicación y con el idioma. Entonces, no solamente lo está escuchando, sino también sabe cómo lo… se escribe y se da una idea de todo lo que… va a… de lo que necesita para su trabajo. Por ejemplo, ella puede traducir lo que viene en la carta y ya el… el que está ahí, el cliente, pues ya tendría la idea de que lo que está pidiendo. Sí, Susi, si quieres, ahí no te va a dejar porque como ahorita estamos utilizando el micrófono, lo predefinen para mí. Si gustas, deja de proyectar en el teléfono, muéstrate nuevamente en la computadora y así como Lizocat, lo puedes hacer y te va a dejar perfectamente. Ok, profe, a ver. Mira ahí, mira, ya estás, ya te veo, ya si quieres el celular… ¿O estás transmitiendo desde el celular? Sí, profe, por eso me quería pasar a la… No te preocupes. Mira, te asisto tantito, te asisto tantito a ella. Déjenme detener tantito mi transmisión. Ya, profe, ya te entras. ¿Ya? Si te gustas, te asisto con la que hicimos en clase, que es muy similar a la tuya, como tú gustes. Uy, se le cayó la conexión a Susy. ¿Me escuchas? Sí, profe, ya, es que estaba teniendo un problema con el computador. Sí, tengo el IBCAM, nada más te aparece en vez del… Sí. ¿Me gustas que te asista con la… Digo, tengo la equivalencia… Ah, sí, 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 no te preocupes. Bueno, eh… Voy para allá. Primero la muestro, la explico. Déjame regresarme a mí. Y ahorita la… Y ahorita la cargo. Déjenme unirme primero. Ok. Y déjenme compartir pantalla. Es lo mismo, nada más que la única diferencia es que en este caso, Susy, la hizo solamente a su estilo, a su forma, pero exactamente lo mismo que estamos utilizando. Ok. Aquí está. Y aquí está. Esta es la… También les enseñé… Esta es la que tenemos. Aquí está, que la acabo de seleccionar. Lo estoy moviendo aquí a un ladito. Les enseñé también a cambiarle el ícono. Originalmente solamente me aparecía el ícono de App Inventor, pero también ahí ya pueden personalizar sus propios íconos a sus necesidades. La app es esta que está aquí. ¿Sí? Ellas pusieron, obviamente, en el nombre de la app hasta arriba sus datos. Voy a dejar de compartir ahorita pantalla porque solamente aquí me va a pedir el micrófono. Y me va a decir que no lo entendió porque está siendo preusado o predefinido. Rapidísimo. Al presionar yo el micrófono, el teléfono va a escucharnos como si fuera un Google Home, un Alexa, un Siri. ¿Sí? Y va a reconocer nuestra voz. Y yo, al momento de presionar alguno de los idiomas que vienen ahí, no solamente lo va a mencionar, lo va a mencionar y también lo va a escribir como se escribe. A lo mejor la única desventaja que tendríamos, entre comillas, con este tipo de app es que necesitamos internet, o sea, necesitamos datos o una conexión en Wi-Fi para hacer, obviamente, lo necesario. Pero nos puede servir, incluso, para cuando estamos en el aeropuerto o en algún lugar donde no sabemos cómo se pronuncia algo la comunicación. Voy a detener aquí tantito y voy a abrir la app y lo voy a mostrar. Aquí está la app. Es la misma app que tenemos ahí. Yo le voy a decir, hola, buenas tardes. Ahí dice que ya lo detectó. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí en español. Hola, buenas tardes. Ahí está la app. Si yo quiero que me digan, y no solamente lo dice, sino que también lo escribe. ¿Sí? Si yo lo pongo en inglés, lo mismo que hizo. ¿Sí? Y la aplicación suavemente no se escribe. Sí, yo quiero que me hable en francés. Buen día. ¿Sí? Me aparece esto. Maestra Gaby Tamana de esfalcar con el japonés. Se puede poner en cualquier idioma. Utilizamos un traductor universal llamado Yandex. Yandex es un traductor que tiene muchos idiomas, hasta lenguas muertas. En la práctica originalmente manejamos estos cuatro idiomas y se puede preguntar cualquier cosa, no sé. Hola, buenas tardes, estoy en la presentación de proyectos de quinto A, procesos educativos. Ahí está, en español. Hola, buenas tardes, estoy en la presentación de proyectos de quinto A, procesos educativos. En inglés. Hola, buenas tardes, estoy en la presentación de proyectos de quinto A, procesos educativos. En francés. En italiano. Y lo mejor de todo es que como sacan las presentaciones directamente, bueno, el traductor Yandex, el traductor oficial, viene ya muy bien elaborado por parte de los servidores de Yandex. Ya no es como un traductor en línea como Google Translator, que a veces nos traduce más o menos bien, más o menos mal. No, aquí sí ya la traducción es lo más apegada a hablar el idioma directamente. Entonces, también tiene muchas funcionalidades, que es lo que mencionaba Susi. Muchas gracias, Susi. Bueno, y qué bueno que te apoyamos en esta parte. Bueno, maestra Gabi, no te preocupes, es parte técnica, ¿no? Gabi, no sé, maestra Gabi, ¿opiniones? Este, creo que es una herramienta bastante útil y necesaria, porque como bien lo menciona maestra, hay muchos contextos donde nos vemos expuestos, pues, en el contexto de idiomas, y muchas veces de idiomas que no conocemos. Y claro, creo que lo principal con estas aplicaciones es el animarnos a poder dedicar tiempo para estudiarlos. Ustedes, chicos, que tienen la oportunidad de que se les enseñe el inglés, no lo desaprovechen. Hubimos quienes no tuvieron la oportunidad en su educación superior de llevar esta materia, y creo que es como que la invitación básica, ¿no? Pero la reflexión que nos hace en este tipo de herramientas, pero sobre todo, creo que la utilidad, porque exactamente, a diferencia de los otros elementos que hemos visto, la problemática es demasiado específica, y está bastante bien, porque tiene un problema específico. Pero este problema es de todos, entonces creo que es algo que nos puede servir bastante a todos nosotros, y por supuesto también, nunca depende al 100%, ¿no? De ello, porque como dice el maestro Antonio, pues, puede haber algunas cuestiones, por ahí como detallitos, pero sí nos sacan de un apuro, creo que es una cuestión que me lleva mucho la atención, y que se me hace bastante necesaria. En el caso de Susy, con su hermano, en particular con su trabajo, que es cierto, en muchos negocios llegan personas extranjeras, pero no solo trabajando como mesero, creo que a cualquiera de nosotros. En la situación. Así que, bueno, feliz. Felicidades. Felicidades. Leslín, ¿quién es el audio? Ah, tenías el audio ahí activo. Sí, efectivamente. Algo que decía ya aquí, bueno, entrevistándolas a todas, decía, me parece increíble que yo misma haya hecho algo así, ¿no? Que pueda hacerlo, y lo mismo que les mencioné a ellos, las necesidades. Creo que aquí también un punto importante es las estrategias pedagógicas que el A o el docente que imparte la materia. Yo en un momento les decía a ellas, cuando la primera vez que las sube, soy ingeniero en computación, yo no tengo una carrera en educación. Mi formación en el área educativa, pues fue sobre la marcha, ¿no? Depende mucho, obviamente, tu preocupación, tu empeño por preparar tus clases y dar lo mejor. Pero, al final, tu experiencia en el mundo ya laboral y en el mundo educativo, manejar ese puente de comunicación donde ellas mismas pueden hacer lo propio, pues, yo estoy encantado porque les enseñé, de hecho, el azar a los chicos de sistemas. Y, pues, así como que fue un golpe de realidad de, las chicas de procesos están haciendo apps educativas. Bueno, están haciendo para la entrada apps, sí. ¿Y lo están haciendo en Android? Sí. ¿Y cómo lo están haciendo? Porque yo estoy programando, andando. Bueno, estamos utilizando tal herramienta, que es una herramienta tipo Lego, que se funda. Pero les sorprendió mucho que ellas tuvieran este tipo de preparación. Al igual que como en el caso de, de algunas de ellas que ya expusieron sus proyectos, los papás, ¿no? Decía Dani que la, la mamá, este, pues, decía, y, y, y no te la cobran, y no te la hizo el docente. No, yo la puedo hacer, es lo mismo que decía Pili, ¿no? A las necesidades, las necesidades de, de la o las personas. En el caso de Susy, pues, tanto de, de las dos, las dos personas, ¿no? Que tienen esta situación. Pues, muy bien. Son las tres de la tarde con treinta y tres minutos. Ya te parezco a, Andy, junto a López Díaz. Yo creo que no me va a dar tiempo de que presente Marifer y Arianet, pero por cuestiones de tiempo, no es por hacerlas menos, ¿sí? Pero yo creo que en esta parte estaríamos finalizando la parte de exposición de, de proyectos. También en, en mi canal, o si llamas, personal de YouTube, les pedí permiso y siempre veo algo que cuido mucho es darles el reconocimiento y los créditos a las, y los alumnos, de poder compartir sus trabajos. Están algunos de esos trabajos ya en mi canal.